Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia de Brasil por votación del Senado en un proceso de juicio político en el que 61 de los 81 senadores votaron a favor de que la jefa de Estado, reelecta en 2014, pierda su mandato. A las 13.35 horas locales y tras una semana de sesiones maratónicas, más de dos tercios del Senado votó a favor de la destitución de Rousseff, al entender que cometió un crimen de responsabilidad y, por lo tanto, infringió la Constitución en el manejo de las cuentas públicas en 2015. 20 senadores votaron contra la destitución de la mandataria. Rousseff será ahora notificada del resultado y esta misma tarde el presidente en ejercicio, Michel Temer, tomará posesión como nuevo jefe de Estado de la mayor economía de América Latina hasta 2018. Gracias. Gracias.